Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de África Siete Días. Este es un magazine 100% dedicado al continente africano. Mi nombre es Andrés Mesa Muñoz y estos son nuestros titulares. Golpe de Estado en Sudán. El ejército, apoyado por algunos opositores, disolvió al gobierno de transición, arrestó al primer ministro y tomó el poder. Miles de personas salieron a las calles para protestar contra el golpe que fue condenado por la comunidad internacional. Se reanuda en Burkina Faso el juicio por el asesinato del expresidente Tomás Sáncara. El llamado Che Guevara africano murió hace 34 años durante un golpe de Estado. 14 hombres son enjuiciados, entre los que destaca el ex amigo y sucesor de Sáncara, Bles Compaoré. En la región este de la República Democrática del Congo, asolada por la guerra, ahora se combate por la paz, pero en un torneo de karate. El evento acogió a cinco países de la región de los grandes lagos que ha estado plagada de violencia. Empezamos en Sudán, donde el ejército tomó el poder y puso bajo arresto domiciliario a varios miembros del gobierno de transición. El golpe de Estado se produce dos años después de que los manifestantes forzaran la salida de Omar al-Bashir y solo unas semanas antes de que se suponía que se entregaría el liderazgo del país a los civiles. El hecho provocó el descontento de la ciudadanía que salió a las calles en medio de la represión de las autoridades y ya dejan varios muertos. La comunidad internacional condenó la situación y pidió el respeto a la democracia. Echamos un vistazo a la historia del que, en su día, fue el país más grande de África. Tiempo atrás fue el país más grande de África. Sudán tiene una población de 43 millones de personas, en su mayoría musulmanas, con el árabe como lengua oficial y fronteras que se extienden hasta el Mar Rojo. Un país desgarrado por las guerras civiles. Primero, entre las regiones del norte y del sur, dos guerras de 17, 22 años y millones de muertos. En 2005 se firmó un acuerdo de paz. Seis años después, Sudán del Sur proclama su independencia. En el occidente, otra guerra sacudió a Sudán en 2003, en la región de Darfur. Un conflicto entre las fuerzas sudanesas y los rebeldes de las minorías étnicas, que acabó con la vida de 300.000 personas y desplazó internamente a 2,5 millones. Durante 30 años, Sudán fue gobernado con puño y hierro por Omar al-Bashir, hasta ser destituido por el ejército en 2019, después de cuatro meses de masivas protestas populares. El exdictador es acusado de genocidio y crímenes de lesa humanidad. Debido a las violaciones de derechos humanos y supuestos vínculos con el terrorismo, Sudán está bajo el embargo de Estados Unidos. Nunca ha podido desarrollarse y es uno de los países más empobrecidos del mundo. La escasez de gas, electricidad y combustible es algo cotidiano para los sudaneses. La secesión del sur en 2011 también privó de casi todas las reservas de petróleo. En el ámbito cultural, la nación africana cuenta con muchos tesoros arqueológicos inexplorados, pirámides en particular, más numerosas que en Egipto, riquezas aún desconocidas. Mientras tanto, en Mali, las autoridades interinas anunciaron que sólo hasta diciembre se conocerá cuándo se celebrarán las elecciones que devolverían el poder a la sociedad civil. Para entonces, deberá celebrarse primero una conferencia nacional de grupos civiles y políticos para acordar una fecha. El anuncio llega tras la visita de una delegación del Consejo de Seguridad de la ONU que visitó el país para evaluar el proceso de transición a la democracia tras los dos golpes de Estado en menos de un año. Y en Burkina Faso, el histórico juicio por el asesinato del expresidente Tomás Sáncara se reanudó este 25 de octubre después de haber sido suspendido durante dos semanas. Los abogados de los acusados habían solicitado este tiempo para analizar unas 20 mil páginas del proceso. Catorce acusados son juzgados por un tribunal militar en la capital burkinesa, Wakadugú. El juicio estuvo cerca de nunca llevarse a cabo ya que el gobierno de Bles Kompahoré, expresidente de Burkina Faso y principal inculpado en el caso, bloqueó por 27 años los procedimientos judiciales. No fue hasta su caída en 2014 que se allanó el camino para que el juicio se pudiera llevar a cabo. En el siguiente informe detallamos quién fue Tomás Sáncara, apodado el Che Guevara africano. Tomás Sáncara nació en 1949 en el norte rural de lo que entonces se conocía como Alto Volta, una colonia francesa sin salida al mar. Después de recibir formación militar en el extranjero, Sáncara llegó al poder en 1983 en un golpe militar dirigido por su amigo íntimo Blaise Kompahoré. Llevaba un estilo de vida simple, huyendo de lujo, mudándose con su familia a un humilde palacio presidencial y reduciendo su propio salario. Bajo su mandato, Alto Volta pasó a llamarse Burkina Faso, que significa la tierra de los hombres íntegros. Durante sus cuatro años como presidente, Sáncara supervisó una serie de reformas que hicieron que la tasa de alfabetización se disparara del 13% al 73%. Se apoderó de las tierras de los grandes terratenientes y las entregó directamente a los agricultores pobres, impulsando la producción de trigo. Sáncara fue un firme defensor de los derechos de la mujer, prohibiendo la mutilación genital y los matrimonios forzados. Pero quizás fueron sus acciones en la escena mundial las que le valieron el apodo del Che Guevara de África. En la ONU, Sáncara se pronunció contra lo que denominaba guerras imperialistas y el apartheid. Pidió a las naciones africanas que se negaran a pagar su deuda a los países occidentales. Y desafió a Francia, que había conservado una enorme influencia en muchas de sus antiguas colonias. Sus críticas lo convirtieron en el líder del movimiento panafricano, transformándolo en una figura mítica más de tres décadas después de su muerte. Pero sus críticos dicen que tenía un lado más oscuro que utilizó para mantener su dominio del poder. En 1985, Amnistía Internacional informó de que sus opositores eran detenidos sin juicio y torturados. Tras solo cuatro años en el poder, Sáncara fue abatido por soldados durante un golpe de estado que dejó a su amigo, Blaise Compavre, solo en el poder. Pasamos a Libia. Este 20 de octubre se cumplieron 10 años de la muerte del gobernante libio Muammar al-Gaddafi, que tras un levantamiento nacional alentado por la primavera árabe, fue derrocado y asesinado meses después. Una década más tarde, la situación hoy en día en el país africano no ha mejorado. Los habitantes aún lidian con la inestabilidad económica, la proliferación de armas y una nación dividida entre las facciones del este y el oeste que están en guerra desde 2014. Informe de Andrea Maya. Muammar al-Gaddafi, el excéntrico autócrata que gobernó Libia durante 42 años, murió hace una década. En 1969 lideró el golpe de estado militar que derrocó al rey Idris al-Senusi. Instauró un Consejo de la Revolución con el que hizo grandes cambios en el país. Entre la década de 1990 y los años 2000, con el abandono del desarrollo de armas de destrucción masiva, Libia salió de la categoría Estado Paria a la de miembro pleno de la comunidad internacional. Hábil, revolucionario, idealista, pero también imprevisible, temido y déspota. Al-Gaddafi reprimió duramente unas manifestaciones de sus opositores en febrero de 2011. La violenta represión contra la disidencia provocó una guerra civil. En cuestión de meses, los opositores lograron dominar gran parte del territorio libio con la toma de Trípoli en agosto de 2011. Al-Gaddafi huyó a la ciudad de Sirte, desde donde gobernó paralelamente al instalado Consejo Nacional de Transición. Con el advenimiento de la Primavera Árabe, que derrocó a los gobernantes de Túnez y Egipto a principios de 2011, se inició una revuelta popular en Libia contra al-Gaddafi. Cercado por sus oponentes, trató de huir por una alcantarilla, pero lo atraparon y mataron de inmediato. Para muchos, su muerte significó el fin de la tiranía y la dictadura. Sin embargo, el poder estatal se vino abajo y se formaron dos gobiernos. En enero de este año se acordó que Abdul Hamid Beida sería el primer ministro interino, quien debe preparar las elecciones presidenciales y parlamentarias de diciembre, que por lo pronto se han pospuesto un mes. Diez años después de la desaparición de al-Gaddafi, los libios siguen lidiando con la inestabilidad, la proliferación de armas, una economía que se hunde y una tasa de desempleo del 19%. Y en Nigeria, cientos de personas salieron a las calles de la ciudad de Lagos el pasado 20 de octubre para rechazar la brutalidad policial justo cuando se cumple un año de las movilizaciones que sacudieron al país y que rechazaban el ya disuelto escuadrón especial antirrobo señalado de cometer abusos. Agentes de la policía lanzaron gases lacrimógenos para intentar dispersar las protestas. Los manifestantes reclamaron que las autoridades no han aprendido la lección y pidieron justicia para quienes fueron arrestados o murieron en manos de las fuerzas de seguridad del año pasado. Cientos de personas aún se encuentran en prisión o bajo custodia policial a la espera de un juicio por cargos que van desde incendios provocados hasta asesinatos. Benin se sumó a la pequeña lista de países africanos que permiten el aborto en la mayoría de los casos. Tras un acalorado debate, el Parlamento aprobó la interrupción del embarazo que solo era legal en casos de violación, incesto, si la vida de la madre corría peligro o por temas de salud del feto. Ahora la nueva ley estipula que el aborto es legal si el embarazo puede agravar o causar una situación de angustia material, educativa, profesional o moral incompatible con los intereses de la mujer y el feto. La nueva normativa representa un alivio para las mujeres que enfrentan embarazos no deseados en un país donde los abortos inseguros son responsables del 20% de las muertes maternales a nivel nacional. Y con el objetivo de promover la paz y la convivencia pacífica entre los países vecinos de la región de los Grandes Lagos, sacudida por múltiples crisis de seguridad, la República Democrática del Congo acogió la primera edición del llamado Torneo de Karate para la Amistad. Esta competición tuvo lugar en Goma, la capital de la norteña región de Kibu, una zona devastada por el conflicto armado. En la región este de la República Democrática del Congo, asolada por la guerra, ahora se combate por la paz, pero en un torneo de karate. Desde Tanzania, Burundi y Uganda, decenas de jóvenes llegaron a Goma para recoger medallas, pero eso no fue lo más importante. Estamos aquí para ganar medallas y también para buscar la paz en la región de los Grandes Lagos. Esta primera edición del Torneo de la Amistad entre los países de los Grandes Lagos se centra en el tema de la paz. Jóvenes deportistas de toda la región pudieron así encontrar un espacio para transmitir sus mensajes. El karate es un deporte que se practica de forma pacífica, por eso cuando alguien pierde se queda tranquilo y todo va bien. Lo que hacemos aquí no es una guerra, porque no nos enojamos, al final sonreímos juntos, compartimos y todo esto demuestra que nos mueve un espiritual. Una iniciativa que algunos quisieran ver emulada. Nos gustaría que otros países como Uganda, Burundi o Tanzania también organizaran este tipo de torneos en el futuro, porque aquí sentimos el deseo de convivir en el amor, la fraternidad y no en la guerra. Este torneo nos une como a una familia. Durante casi tres décadas la región de los Grandes Lagos se ha visto sacudida por múltiples crisis de seguridad. Cada país sospechando que sus vecinos quieren destabilizarlo. La situación humanitaria en la zona es ahora una de las más graves del mundo, con millones de muertos y de desplazados desde el inicio del conflicto. Y finalizamos con imágenes de la ceremonia de premiación del Festival Pan-Africano de Cine y Televisión de Ouagadougou, uno de los mayores festivales de cine del continente africano que se celebra cada dos años desde 1969 y que estaba programado para realizarse a finales de febrero, pero tuvo que ser pospuesto debido a la pandemia de COVID-19. En esta edición, la cinta La Esposa del Sepulturero del director somalí Ahmad Haddad se llevó el semental dorado de Yenenga, premio a mejor película, superando a otros 16 filmes de otros directores africanos. De esta manera despedimos esta emisión de África Siete Días. Recuerden que si quieren repetir este u otro capítulo pueden ir a visitar nuestra página web www.france24.com.